Andrade para pegar la Andrade para buscar el segundo Andrade al medio ¡Gol! ¡Gol de Alianza! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Anelato señores en 5 minutos! ¡La posibilidad de Alianza el balón que iba de un lado al otro! Y por el medio rompiendo líneas señoras y señores Aparece Franco Zanelato para ponerlo adentro ¡Es el segundo del partido! ¡Es el segundo para Alianza! ¡El segundo de Zanelato en este encuentro! ¡Su tercero personal de manera consecutiva! ¡Los tres últimos goles de Alianza Lima los hizo este señor! ¡Franco Zanelato camiseta 17! ¡Alianza Lima 2 sin cielo del Cusco! ¡Cero! ¡El gol de Alianza Lima! ¡El jugador de moda! ¡Sale el dato! ¡Incluso la empieza él por el sector derecho! ¡No llega a Barcos! ¡La siguiente situación! ¡Bien Richilagos! ¡Porque marca el pase! ¡Porque pisa la raya! ¡Saca el centro para Andrade!